Una, dos y tres. En esta ocasión, el Aula de Conciliación de Aracena ha estado en una actividad de concienciación medioambiental puesta en marcha por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Arroche, esta vez poniendo el foco en la fauna. La actividad ha consistido en la liberación de unos ejemplares que hemos recuperado en el CREA, en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, de cárabos y de cigüeñas. Son ejemplares que se recogieron aquí en Aracena, de personas que nos llamaron porque eran pollos, en concreto todos eran ejemplares de pollos, tanto de la cigüeña como los cárabos. Entonces han estado allí el tiempo suficiente para que una vez que ya han cogido fuerza y ya se han alimentado y se las enseñó a volar y a mantenerse en el medio natural, pues ya se ha procedido a la liberación. Pero nosotros lo que queremos con estas actividades no es limitarnos solamente a recuperar especies, lo que queremos y conservar, que es también una de las funciones nuestras, sobre todo es concienciar. Y por eso lo que hemos querido con el aula de la juventud de Aracena, pues contribuir a la educación ambiental, a la concienciación que es tan importante para nuestro futuro como estamos viendo actualmente en la situación que se está encontrando de incendios, de cambio climático, de temperaturas claras más altas. Pues entonces por eso cada vez hace falta más concienciación en los ciudadanos y sobre todo en la gente joven. Entonces esto lo hemos hecho con la asociación, con el aula de la juventud y también con la asociación Lutra, que ha sido muy importante para nosotros la participación porque siempre nos apoyamos en la asociación Lutra y en concreto en Javier Vázquez, el veterinario de fauna, porque nos asesora. Nos asesora de la situación en que se encuentra cuando recogemos algún animal, incluso ellos van también a recogerlo algunas veces y la verdad es que una colaboración pues encomiable la que están haciendo con nosotros y por la conservación de nuestro parque natural. Y el aula de la juventud que cada vez que necesitamos pues hacer alguna actividad de estas se vuelcan y participan con nosotros. Pues nada, desde aquí agradecer al aula, a la asociación Lutra y a los agentes de medio ambiente que nos han acompañado también, que han recogido los técnicos de conservación de nuestro parque natural, María Luisa, que es la que ha venido de Huelva, ha traído los ejemplares. Y nada, yo creo que bien, que ha estado interesante y eso es lo que esperemos que contribuyamos a cambiar las conciencias medioambientales de la sierra y del parque natural. Para la conservación de la fauna es imprescindible la participación y colaboración de la ciudadanía. Estos ejemplares se han recogido aquí, son personas que nos han llamado, nos han avisado, desde aquí aprovecho para decir que cualquier persona que vea algún ejemplar de cualquier especie que esté en las calles o que la han recogido en el campo, pues que nos avise. Nosotros con los agentes de medio ambiente vamos a recogerlo y si ese animal está herido o está malnutrido o es demasiado joven, como ha sido el caso, pues lo que hacemos es que lo llevamos al centro de recuperación que está en el Odiel, en la marisma del Odiel, donde está, digamos, el hospital de la fauna, que es donde se recuperan. Y ya una vez que se han recuperado, pues lo traemos aquí. La idea es siempre devolver al mismo sitio de origen a los ejemplares que hemos traído. En este caso, pues hemos tenido que hacerlo de día, pero lo suyo es haberlo hecho al atardecer, pero claro, para poderlo combinar con los chiquillos, pues hemos hecho la liberación de los carabos ahora. Pero vamos, estamos ahora mismo, hemos buscado un sitio que tuviera cierta cobertura vegetal y bueno, pues ahora ya culmina la integración en el medio natural de estas especies, de estos ejemplares. Los niños y niñas que han participado en esta liberación de los ejemplares han recibido primero unas explicaciones de los especialistas medioambientales para el buen entendimiento de la actividad que han realizado. El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche realiza durante el año una gran variedad de actividades de concienciación social para ampliar el conocimiento y sensibilidad de la población frente a la flora y fauna con las que convivimos diariamente.